La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales expresan su preocupación por los obstáculos existentes para el acceso universal y equitativo a las vacunas contra el COVID-19, especialmente para los países de bajos y medianos ingresos, en particular respecto de ciertos grupos en situación de extrema vulnerabilidad o discriminación histórica. Reiteran de manera enfática que las vacunas son un bien público mundial y regional, frente al que se requiere no solo que se tomen medidas concretas para asegurar su alcance a todas las personas, sino que a su vez se asegure que la equidad sea un componente clave para su distribución entre los países y dentro de los mismos, en el marco de las obligaciones derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. Ante esta preocupación, la CIDH y Redesca llaman a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos a poner en marcha planes nacionales que aseguren el acceso equitativo y universal a las vacunas sin discriminación y que consideren el marco de valores del grupo de personas expertas en asesoramiento estratégico sobre inmunización de la Organización Mundial de la Salud. Garantizar bajo enfoques diferenciados interseccionales e interculturales la difusión activa de información adecuada y suficiente sobre las vacunas, los planes de vacunación y la información relativa a la adquisición, importación, distribución, priorización y aplicación de las vacunas, además de los procesos y procedimientos de control y vigilancia. Para hacer frente al escepticismo público hacia las vacunas, implementar acciones concretas que contribuyan a fortalecer la seguridad en las instituciones de salud pública y el conocimiento de bases científicas sobre la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 y su proceso de desarrollo. Estos organismos internacionales invitan a erradicar la corrupción en el ámbito de la distribución y aplicación de las vacunas, así como garantizar que la propiedad intelectual, las patentes y el secreto empresarial no sigan siendo un impedimento para el derecho a la salud en el contexto de pandemia. Por último, exhortaron a adoptar políticas públicas, incluyendo políticas fiscales, que permitan una redistribución equitativa de las vacunas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social y sistemas de salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno.